Volvemos a la Cucina del Arte. Con la presencia de la serrana William, Juan Carlos Fernández. Ahí se están sacando la foto, tanto Serena como Venus William. Recordamos que las vamos a tener mañana en el Launtenis Club a dos de las más ganadoras del circuito de tenis femenino del mundo. Actualmente Serena ostenta justamente el número uno del ranking, el puesto número uno del ranking. Es la mejor del mundo. Allí se retiran en términos generales mucha admiración entre ambas como para hacer un resumen de lo que fue la conferencia de prensa. Momentos de divertimento también. Por ejemplo, Venus considera que Serena es muy buena persona y Serena de Venus, que es muy inteligente y que para hacer lo que es, trabajó muchísimo, que le puso mucha constancia a su carrera. También trataron de reflejar lo que es el tenis argentino, al menos los exponentes del tenis argentino en cuanto al tenis femenino. Claro está, Paula Ormechea, muy buen concepto de ambas, tanto de Venus como de Serena, mientras siguen las sesiones de fotos entre ambas tenistas que van a estar, recordamos, mañana a las 6 de la tarde en el Launtenis Club haciendo una exhibición. Dos de los exponentes más grandes del tenis femenino que están en nuestro país en una semana bastante particular, como ustedes saben, donde ya tuvimos a Novak Djokovic y a Rafael Nadal hace nada más que una semana. Bien, gracias Juan. Y es verdad, una de las más talentosas tenistas, las hermanas Williams, dentro del circuito, pero también consideradas una de las más lindas. Así es, vamos a ver cómo va a estar este fin de semana, entonces, aquí en la Ciudad de Buenos Aires, para los que quieran ir mañana a la tarde a las 6 a Launtenis.